¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a otro video Ahorita los voy a llevar a uno de los proyectos que tenemos, a una de las obras Les voy a mostrar lo que estamos haciendo Pero antes voy a pasar aquí por un cafecito Y así es que ahorita nos vamos a ir a la obra Y les voy a mostrar un proyecto bonito de cocina exterior que estamos haciendo Así es que, acompáñenme amigos Hi, welcome to Starbucks, how can I help you today? Can I get a grande white mocha, hot? Grande white mocha Give me one second, okay? Alright Sorry about that, wait No problem So we had a grande hot white mocha, and one of those? Yes, and can I get a, do you have the spinach feta wraps? I do So let me get one of those Okay And that will be it Awesome, that's going to be 10.20 Thank you Thank you Aquí está lo que agarré, miren el Se llama feta wrap Es como una especie de burrito, no sé si los han comido Me gusta, no los como tan seguido, pero de vez en cuando No está tan mal Para hacer comida rápida Aquí ya vamos entrando al vecindario amigos Esto es una Una zona residencial Una privada aquí en San Diego, California Aquí es donde tenemos el proyecto Aquí tenemos varios proyectos también Estas son las casas Y ya casi llegamos Al lugar Bueno pues ya llegamos, ya traigo mi café Así que ahora sí ya estamos listos para mostrarles lo que estamos haciendo Aquí estamos entrando amigos Espero que no se escuche tanto el viento porque hay algo de viento Aquí están los muchachos Aquí están trabajando ya Esta es una casa que ya estaba hecha Nada más estamos agregando aquí lo que es la terraza Con su cocina exterior Y aquí está el proyecto, miren Hola ¿Cómo están? Bien, bien, bien Aquí estamos en vivo para el Facebook Saluden Preséntense ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Hombre Eso, ¿y tú? Gerardo 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 Alias el azul Y acá tenemos a A Héctor Alias el teacher Héctor se llama el maestro Ese es el apodo del Héctor El teacher Porque es un Es un verdadero maestro Como los que no hay ¿Cómo va todo? ¿Casi ya terminado o qué? Así es como va acabando amigos Están haciendo la Lo que conocemos acá como el framing El framing Que es el armado del El armazón de lo que va a ser el techo Aquí está la madera Entonces aquí les explico amigos Un poquito del proyecto Primeramente tenemos columnas De block Esas columnas pues están coladas de concreto Tienen su refuerzo con varilla Y son las que le están dando el soporte aquí al techo Tenemos Estas vigas O no sé cómo le puedan llamar De acero Aquí se le llaman choaces Y pues son las que le están dando el soporte A todo lo que es la madera Ahora aquí en la parte de adentro Pues vamos a tener una barra Esta barrita miren Aquí en el centro Aquí para que tengan sus Sus bancos de barra Aquí va a tener sus tomas De corriente Y es lo que va aquí en el centro Y acá tenemos lo que es Esta otra barra Que es donde van a ir Todos los accesorios Tenemos tres refrigeradores Uno de ellos va a ser para la cerveza de barril Otro pues un refrigerador Un mini refrigerador para las bebidas El otro va a ser para vinos Si avanzamos un poquito aquí Aquí vamos a tener un lavamanos Aquí está la puerta para acceder en la parte de abajo A lo que es el lavamanos Aquí tenemos para Poner lo que es un Un rollo de papel Acá ya en este lado Aquí es donde va el asador Aquí van las puertas Para la parte de abajo del Del asador Para acceder aquí a la parte de De adentro En estas puertas van a ir unos cajones Unas cajoneras Aquí al lado del asador Va a ir un quemador Aquí para Para hacer el desayuno Para hacer los huevitos estrellados En la mañana Y pues allá al final Ahí es donde vamos a tener Los botes de basura En esta ocasión Las encimeras van a ser de granito Aquí hicimos la La preparación ya Tenemos estas Le pusimos fibrocemento Es lo que tiene aquí Y aquí en la parte de arriba Se va a instalar Lo que es el granito El armazón Miren que Que tenemos aquí Pues es de Es de metal Es metálica Se hizo con soldadura Y pues está muy muy fuerte Para lo que es el granito También lo mismo tenemos acá En este lado Y pues este proyecto Quedó aquí en esta parte De la casa Aquí en la esquina Aquí se agregaron Algunos muros De contención Que ustedes pueden ver aquí Aquí están los muritos Y acá en esta parte Pues le vamos a plantar Algunas Algunas palmas Y así es como va Este proyecto Amigos Hasta el momento En los acabados Lo que son Estas vigas De acero De acero Se van a forrar De madera Después les voy a mostrar La madera Que vamos a estar utilizando Aquí ya en la parte De abajo Se le va a cubrir De madera Es conocida como Machimbrado Machimbre Aquí le conocemos Como Tang En Groove Todo lo que es la parte De abajo Se va a cubrir Y ya en la parte De arriba El techo Pues se le vamos a estar Instalando teja Como la que pueden ver Allá Es lo que lleva aquí Aquí en el centro Pues va a llevar Un candelabro Que va a alumbrar Todo esto Aquí en esta parte De atrás Vamos a hacer Una pequeña pared Para colgar La televisión Así es que Así es este Así es el proyecto Amigos En el que estamos Trabajando Quiero agregar Que también aquí Lo que es el El piso Los pisos Se va a instalar Una doquín De travertino Que ya después Les voy a mostrar Los detalles Despídense Hasta la próxima Se despide Gerardo Y se despide Obed Y por ahí Ya se nos fue El maestro Héctor Ahí en un próximo video Lo van a estar viendo Así que me despido De ustedes amigos Desde aquí Desde la obra Gracias por ver este video Y nos vemos En un próximo video Les mando saludos